Seguimos presentando a los profesionales de las distintas especialidades médicas de la Clínica del Pilar. Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Cintia Grimaldi. Soy especialista en ginecología y obstetricia y hoy vamos a hablar de esterilidad. Cuando hablamos de esterilidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? La esterilidad es la imposibilidad que tiene una pareja luego de 12 meses de mantener relaciones sexuales frecuentes y sin protección de conseguir un embarazo. También tenemos un concepto un poco más moderno que habla de esterilidad social y esto tiene que ver con el nuevo paradigma en la formación de las familias en las cuales involucra a dos mujeres, a dos hombres o a una mujer sola. ¿Qué causa la esterilidad? En esterilidad tenemos distintas causas. Por un lado tenemos las causas femeninas, que pueden ser la falta de ovulación, la obstrucción de las trompas. Por otro lado tenemos las causas masculinas, como el varicocele, los traumatismos testiculares. Hay causas mixtas y tenemos un factor muy importante que influye tanto en el hombre como en la mujer, que es la edad. A partir de los 35 años en la mujer y un poquito más en el hombre, la capacidad de fertilidad cae abruptamente. Es así que una mujer antes de los 35 años tiene una posibilidad de concebir un embarazo de un 25% en cada ciclo menstrual, siendo que a partir de los 40, esta capacidad cae solo a un 5% en cada ciclo menstrual. Frente a esta situación, la medicina reproductiva nos ofrece distintos tratamientos o formas de ayuda para poder conseguir así un embarazo. ¿Qué es lo que ofrecen ustedes, su especialidad desde la clínica del Pilar? Bueno, desde la clínica del Pilar podemos ofrecer la inseminación intrauterina, que es un procedimiento que no es doloroso, que no implica de por sí un acto quirúrgico. Lo realizamos aquí. Si la paciente llega a la internación, el procedimiento consiste en la inoculación dentro de la cavidad uterina a través de unas cánulas especiales de un semen que es previamente procesado y esto se debe realizar el día justo de la ovulación de la señora. ¿Cualquier mujer puede ser sujeto de este tipo de inseminación? Sí, podemos. En realidad, el primer requisito es que tenga sus trompas permeables, pero este tipo de tratamiento va a estar indicado en parejas heterosexuales, en las cuales el factor masculino esté levemente alterado. También lo podemos ofrecer a parejas de mujer con mujer y a mujeres solas que tengan deseo de fertilidad. Finalmente, una vez que se ha logrado este embarazo o esta inseminación intrauterina, ¿el embarazo es riesgoso? El procedimiento no aumenta el riesgo que tiene la población en general. No aumenta ni el riesgo de aborto ni el riesgo de malformaciones fetales.